Música Buen día, bienvenidos al foro Hoy estamos en Medellín en el primer foro de misión TIC Este es uno de cuatro foros que vamos a hacer por el país Nosotros estamos seguros que los beneficiarios, los estudiantes de misión TIC Tienen grandes oportunidades laborales Este programa fue en particular estructurado con el sector productivo Pues el programa me sirvió como para saber qué es lo que yo quiero estudiar Pues porque salí el año pasado del colegio y no sabía como qué estudiar Entonces ya me di cuenta que lo que me gusta es la programación Gracias al programa Todos, chúpenle el corazón al robot Estuvimos conversando sobre las tendencias en materia de programación, de desarrollo Y de cómo los jóvenes se pueden vincular a la economía Y generar soluciones que tengan que ver con generación de valor económico y social Tanto en Medellín como en el resto de Colombia Un consejo para los nuevos muchachos que se quieran Y chicos que se quieran matricular a misión TIC Es que la den toda, que le den sin miedo Y que no se desanimen, que traten de meterle Porque aquí de verdad es una oportunidad Es gratis, el gobierno está apostando por ustedes Ustedes se pueden formar y pueden cambiarle el rumbo a su vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!